Asambleísta Juan Carlos Cacinelli. Presidente, como parte de la Comisión he presentado un sinnúmero de observaciones, tanto verbales como escritas, para aportar a la construcción de este proyecto de ley. Presidente, proyecto de ley que es un intento más en los últimos 12 años de que las condiciones del monopolio del poder en el mercado se regulen de una manera efectiva. Esta es la sexta ocasión en que se incorpora en el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional algo que tenga que ver con normas de competencia y competitividad. Y muchas de esas observaciones han sido recogidas por la Comisión que ha desarrollado un extenso escenario de foros, de discusiones a todo nivel en los 30 días que nos da la Ley Orgánica de la Función Legislativa para el tratamiento de una ley económica urgente. Pero es importante también indicar, señor Presidente, compañeros asambleístas, que este proyecto de ley tiene antecedentes, como la resolución que se dio en la Comunidad Andina de Naciones, allá en la decisión 608, que fue suscrita en la ciudad de Lima, Perú, y que ya evidencia en esa primera decisión una voluntad equívoca para no querer llevar adelante normas de competencia, particularmente en el Ecuador. Hago referencia a esa decisión 608, suscrita el 29 de marzo del año 2005 por los países miembros, donde se indicaba en su artículo 2 que esta decisión tiene como objeto ya la protección y la promoción de la libre competencia. Pero en esa disposición ya al Ecuador se le ponía un plazo futuro para aplicar la norma. Y así el artículo 51 indica, para Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela, la presente decisión entrará en vigencia a su publicación en la Gaceta, y para Ecuador a los dos años calendario siguiente. Desde ahí se evidencia una intencionalidad que va más allá del contexto de legislación nacional de no llevar adelante estas normas de competencia aquí en el Ecuador. Tanto es así que cuatro meses después el Ecuador insiste, y a través de la decisión 616, también de la Comunidad Andina de Naciones, se establece que estas disposiciones entrarán en vigencia para la República del Ecuador a partir de la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Estas dos decisiones se incorporan en la mitad de un plazo de 12 años donde tampoco el Parlamento ecuatoriano enfrentó y afrontó la necesidad de legislar en esta materia de competencia. Y después es en este Gobierno, con el Decreto Ejecutivo 1614, de marzo del 2009, que recién se incorporan las autoridades que en función de estas decisiones de la Comunidad Andina de Naciones tienen la obligación de ser rectoras en las políticas de regulación de competencias. Así, años más tarde, en su artículo primero en este decreto, crea como autoridad de aplicación de la decisión 608 de la CAN al Ministro de Industrias y Productividad. Y se establece recién, años más tarde, como autoridad investigadora a la Subsecretaría de Competencia, que se crea dentro de dicho Ministerio. No ha existido, señor Presidente y señores legisladores, intención en legislar en esta materia por décadas en el país. La Constitución Política del 2008 es la mandatoria exclusiva que hace y nos convoca en esta tarde de hoy a este segundo debate, porque no podemos excluir la responsabilidad que tenemos con la historia en materia de esta ley. Así, el artículo 304 es claro cuando habla de la política comercial y sus objetivos, evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. El proyecto en consideración se extiende también hacia el sector público. En el artículo 334, evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos y promover su redistribución y eliminar privilegios. Esto es lo que se legisló en Montecristi, la Constitución de Montecristi, a aquella por la cual votaron la mayoría de los ecuatorianos, que privilegia obviamente al ser humano frente al económico. Y por eso se dan estos preceptos, preceptos como el del artículo 355, que también habla de que el Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional. Nosotros, señor Presidente y compañeros asambleístas, estamos armando un cuerpo de leyes necesario, junto con el Código de la Producción, junto con otras leyes, con la finalidad de que esta, a su vez, se incorpore como un motor que permita la competitividad empresarial y al mismo tiempo el acceso de bienes de calidad en cantidad y a buenos precios y con libertad para escoger por parte de los consumidores. En el derecho comparado, no es una excepción el darnos cuenta que estamos a la saga por cientos de años de los que se llaman los países más desarrollados. Aquí no se ha querido legislar por décadas el Reino Unido, ley de competencia, Estados Unidos, la ley Sherman de 1890, Chile, ley de competencia de 1959, Argentina, ley de competencia de 1923. Y así, los ejemplos son innumerables en el mundo y en Latinoamérica, apenas Ecuador, Bolivia y Paraguay no cuentan con esta ley, que se llama equivocadamente antimonopolio, pero que regula y equilibra las fuerzas del mercado para que haya una legítima competencia. Y a través de ello, la creación de nuevas empresas, de todos los niveles, pequeñas, medianas, grandes, que los pequeños crezcan, que los medianos se multipliquen, que en el Ecuador se genere trabajo con calidad y eficiencia, pero que no sea la rectoría de unos pocos que hoy en día sí ostentan, en su mayoría, condiciones de poder de mercado que acaban perjudicando a la gran mayoría de ecuatorianos, que se mejoren los sistemas de producción y comercialización para que todo redunde en un mayor beneficio de los consumidores. Esta ley no castiga, como se ha repetido en varias ocasiones, pero hay que hacer énfasis, porque inmediatamente preguntan por qué es la ley antimonopolio. No castiga al monopolio, castiga a aquel que tiene poder de mercado para ejercer una influencia negativa y desleal sobre sus competidores, sea cual fuera la rama en la cual se encuentre dedicado. Y siendo así, tiene que estar controlada por una autoridad que tenga el peso, que tenga la fuerza suficiente para que sus gestiones, para que la administración de su gestión pueda en un momento dado disuadir y en otro castigar con energía a quienes violenten estas prácticas en el mercado, no como se quiere hacer en el Ecuador, sino como es la práctica para regular las competencias en todos los países desarrollados del mundo. Segundo, se han incorporado observaciones muy valiosas. Nos hemos preocupado del tema de la procesabilidad. Consideramos que de los aportes de hoy se recogerán algunos temas adicionales. La Comisión ha recogido e incorporado lo que tiene que ver con la aclaración de poder, mercado y posición de dominio para que no exista ninguna confusión, interpretación o duda dentro de las faltas graves también se descartó a las autoridades judiciales, se aumentó de 10 a 60 días el término de prueba e insiste también en una prórroga, se incorporó en la ley a los integrantes de la Junta de Regulación. Pero lo más importante, compañeros asambleístas, para concluir mi intervención es que tengamos la plena convicción del momento histórico que vivimos, de la necesidad de la aprobación de esta ley de tal forma que el Ecuador entre en el marco de la competitividad mundial debidamente regulada. Muchas gracias.